¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas que has llegado a decir o pensar han llegado a manifestarse sin siquiera intentarlo, sin poner mucho detrás? ¿Después de una cierta descarga emocional, negativa o positiva, dices algo, piensas algo y se llega a manifestar el resultado? Hay un enorme poder que tenemos los seres humanos, que rara vez somos conscientes de ello, pero en la mayoría nos mete el pie. A mí esto me metió el pie muchísimos años de mi vida. Más tarde, con la historia que estás a punto de escuchar ahorita, me di cuenta de las implicaciones que tenía esto. Seguramente vas a querer dejar de maldecir si en algún momento lo has hecho. Para maldecir no tenemos por qué hacer necesariamente un ritual y este tipo de cosas y mandarle negatividad a una persona. No, empieza con un patrón de pensamiento que conecta con la emoción, que adquiere una voluntad dinámica para que tú desees o hables mal para alguien. El objetivo de este video es hacernos conscientes de esa facultad fantástica, ver cómo la hemos estado utilizando e intentar ponerla a nuestro favor. Porque es una de las cualidades más grandes que tenemos los seres humanos. Es enorme. Esta historia lo ejemplifica de una forma perfecta y es la historia de la reina Gandhari que se da dentro del Mahabharata. El Mahabharata, el contexto empieza cuando la tierra le pide a Dios en su forma de Vishnu que se encarne. Le dice, mi señor, los reyes del mundo me maltratan. Es, no puedo ya aguantar su peso. Es tanto mal, tanta maldad, tanto sufrimiento que ya no puedo. Mi señor, necesito que te encarnes, que me liberes de tanta maldad. Siento el peso de su adharma, que adharma significa no virtud, aquellas cualidades, aquellos patrones de pensamiento y de acción que conducen al sufrimiento propio y ajeno. Y le dice, mi señor, es demasiado el peso. Ayúdame a liberarme de estos reyes que solamente están buscando la ignorancia, que solamente producen sufrimiento. Y Vishnu accede, se encarna en su forma de Krishna. Y el medio que Krishna encuentra para lograrlo es a través de una guerra. Una terrible guerra fue peleada. Hay una reina que fue sumamente afectada por esta guerra, porque perdió a todos sus hijos. Sus hijos eran 100 reyes, llenos de las más terribles cualidades. Esto es muy simbólico, porque toda esta guerra también está sucediendo dentro de nosotros. Pero esta reina, antes de ese momento trágico en su vida, su matrimonio fue arreglado para casarse con un rey ciego. Y ella se queda pensando y dice, ¿cómo yo voy a tener más que mi esposo? ¿Cómo yo voy a poder percibir más, tener acceso a cosas que él no tiene acceso? Y era tal su entrega, que toma en ese instante un pedazo de tela negra, se lo lleva a los ojos y cubre para siempre su vista. Yo no voy a tener más de lo que tiene él. Y esto fue considerado como un enorme mérito ascético, una práctica gigantesca de ascetismo. Y se dice que sin pedirlo, sin siquiera pensar en ello, una enorme cantidad de poder místico fue acumulado por esa renuncia. Porque la llevó a cabo décadas, décadas estuvo sin ver. Y solamente una vez se quita la venda y fue para transmitir su poder a uno de sus hijos y salvarle la vida. Pero aún así no lo logra. Su hijo era siniestro, de intenciones siniestras, el príncipe de Uryodhana. Y cuando entra, está la reina sentada con su velo negro y le dice, ¿Has venido como te pedí? Y le dice, sí madre. Gandhari se quita la venda de los ojos y al momento que los abre se transfiere una cantidad inmensa de poder a su hijo. Pero al mismo tiempo que está sucediendo esto empieza a llorar. Y le dice, ¿Por qué no has venido como te lo pedí? ¿Por qué te has cubierto? ¿Por qué te has tapado? Y le dice a su hijo, es que me encontré con Krishna. Y nada más escucho Krishna y sonríe. Es ese eterno Krishna el que al final, como desee las cosas, así van a suceder. Y ya no le dice nada a su hijo y lo manda de regreso. Pues ahí sabía que la guerra estaba perdida y que iba a terminar perdiendo a todos sus hijos. Eventualmente pasa lo inevitable. Este fue el último hijo que muere de Gandhari. Cuando la reina vuelve al campo de batalla, se describe una escena terrible. Hasta ese punto había aguantado estar escuchando que uno a uno sus hijos iban perdiendo la vida. Con terrible dolor, terrible dolor. Pero había guardado cierta compostura. Pero cuando la guerra termina y se da cuenta lo que sucedió y piensa en Krishna, este fue el responsable. Ve en Krishna los planes, olvida cualquier cosa. El sufrimiento se traduce en ira, en esa sed de venganza. Olvida cuál era la razón de la existencia de Krishna. Olvida todos los males que sus hijos habían hecho. Había olvidado que eran una encarnación de la dharma, de la no virtud. Y esa sed de venganza lo inunda. Y cuando están en la asamblea para entregar el reino, porque habían perdido el reino a manos del clan de Krishna, de sus discípulos, los cinco pándavas, le dice, Puedo perdonar a todos, pero a ti Krishna, a ti no te perdono Krishna. Tú fuiste la razón. Tú me costaste todo. Sé que tú instigaste a los pándavas, a los que ganaron la batalla, a pelear esta guerra. Sé que tú estuviste detrás de todo esto. Por lo tanto, Krishna, te voy a maldecir. Y maldice a Krishna de que dentro de 36 años, él iba a morir de la peor forma posible para un guerrero. En ese entonces, una muerte digna era en el campo de batalla. Y dice, tú vas a morir en las sombras. Nadie se va a dar cuenta y va a ser un accidente. Va a ser una muerte no virtuosa. Y vas a ser testigo de cómo todo tu clan, todo tu reino, el clan de los Yadavas, se matan unos a otros. Al ser consumidos, al ser intoxicados, van a perder toda su discriminación, todo su discernimiento. Y vas a ver cómo unos a otros se quitan la vida. Y tu clan va a quedar en la nada, va a desaparecer. Y Krishna está recibiendo todo esto. Y sonríe. Y dice, amá, claro que me voy a ir de esa forma. Pero no debiste maldecirme, amá. Todo ese mérito ascético por haber guardado ese voto con tu esposo de no ver nada. Toda esa práctica, toda esa disciplina, la acabas de echar por tierra. Yo de todas maneras me iba a ir así. Mi clan, no hay ser en la tierra que pudiese con mi clan. La única forma de yo llevármelos de regreso era que unos a otros perdieran su discriminación y entre ellos se quitarán la vida. Ya me iba a ir de esa forma, amá. Solamente tú te has convertido en un desafortunado instrumento y has perdido todo tu mérito ascético. Y de esta forma, las palabras de Gandhari suceden. Krishna muere porque, después de ver esta terrible escena, como uno a uno van perdiendo la discriminación, guerreros enormes, en su momento virtuosos, poco a poco esta edad oscura de Cali va tomando lugar, envenenan sus conciencias, se intoxican con alcohol y se empiezan a pelear. Una vil pelea termina con todos perdiendo la vida. Y Krishna tiene que soportar, tiene que ver cómo matan a sus hijos. Tiene que ver cómo su pueblo va cayendo. Y lo hace desde un estado como mero testigo. Interviene un par de veces únicamente, pero deja como todo suceda. Esta historia está cargada de simbolismo, pero el primero para todos nosotros es como los beneficios espirituales son como si fuesen una especie de cuenta bancaria. Vamos así, con cada meditación, con cada práctica, cualquiera que tú estés haciendo, está sumando en una cuenta, maestros decían, en una cuenta astral. Se va sumando todo lo que estás haciendo, todas las renuncias, todos los esfuerzos, todas esas buenas intenciones van sumando, va sumando. El problema es que no vemos cómo nos dan rendimientos de forma inmediata. No te elevas de forma inmediata, no te liberas de forma inmediata. No se te manifiesta la divinidad de forma inmediata. Son esfuerzos sutiles y son recompensas muy sutiles, pero que no las puedas percibir con tus sentidos no quiere decir que no estén ahí. Cuando tú te esfuerzas genuinamente, tus palabras adquieren una vibración distinta. Fruto de esos esfuerzos. Sin embargo, si el corazón no está purificado, vamos a sacar todo como Gandhari de nuestra cuenta bancaria cuando la ira, cuando el dolor, en combinación, se traduce en sufrimiento y todo ese mérito ascético que tienes, lo diluyes enviando un pensamiento, enviando incluso como la reina Gandhari, a ti te va a pasar. Puede que llegue a suceder. Puede que te quedes sorprendido, sorprendida de cómo ciertas palabras que en su momento le has dirigido a alguien o te has dirigido a ti mismo, porque esto es todavía peor. Esto es fruto de ciertos méritos que se va entrenando, se va purificando ciertas cosas, pero al final, gracias a nuestra compulsión, diluimos. Lo diluimos. Y nos convertimos en el fruto del mar karma de alguien más. Y ojo aquí, que esto no te vayas a sentir con miedo de pensar en que alguien te puede estar ahora maldiciendo y este tipo de cosas, especialmente si tu frecuencia está en la divinidad. Los rishis, los yoguis siempre han dicho que nada puede tocarte cuando tu mente y tu corazón están en los pies de loto de la divinidad, como la concibas, como Krishna, como Hanuman, como Shiva, como tú quieras. Si te pones en la frecuencia de la divinidad, nada puede tocarte. Sin embargo, es bien importante recordar la segunda parte, que es no hagas ese tipo de males de los que tú quieres oír, aquello que no te gustaría recibir. ¿Por qué entonces mandarlo? Mantente y absórbete en la sagrada vibración de la divinidad. Ponle atención a cómo estás utilizando tu sagrada vibración, porque tu sagrada vibración es una con la vibración del cosmos que la sagrada vibración de Om, que manifiesta todo. ¿Qué estás manifestando en tu vida? Un yogui decía, deja que las cosas tomen su curso natural, no te conviertas tú en ese instrumento, porque probablemente, aunque tú no dijeras, aunque tú no desearas ese mal a alguien más, ya iba a suceder. Fruto de su sustancia kármica, solamente que tú te pusiste en medio y tú dijiste, yo voy a hacer el instrumento para que esta persona se le manifieste algo que de todas formas se le iba a manifestar. Y esto pasa por el apego. A distintos niveles. No tenemos que ser la reina Gandhari para ver cómo esto ha tenido lugar y hemos diluido cierto poder que hemos ido acumulando. Porque al final de cuentas, ese fantástico poder, si tú lo tradujeras a con intensidad practicar ciertas afirmaciones o con intensidad practicar ciertos mantras, tu mantra devocional, Krishna, Om Namó, Vagavate, Vasudevaya, con eso que has cultivado, entregarlo todo al mantra, probablemente veríamos cosas muy lindas en nuestro sendero espiritual. No pienses que no estás avanzando simplemente porque no tengas una manifestación para tus cinco sentidos que sean pruebas para ti. No diluyas lo que estás haciendo. Si tú pruebas sustituir y dejar de hacer este tipo de prácticas, probablemente te vas a llevar a una sorpresa por cómo empiezas a avanzar en tu sendero espiritual. ¿Qué es avanzar en tu sendero espiritual? No que te vuelvas con poderes místicos o que tengas visiones trascendentales de un día para otro, sino en la determinación que encuentras, en la capacidad que tienes para seguir adelante, en los buenos hábitos que poco a poco vas cultivando. Y cuando diriges palabras por el bien de otras personas, alguien simplemente que Dios te bendiga mucho, este tipo de cosas más en el torno, en torno a lo positivo, al bien de otros, probablemente vas a ver cómo ciertas cosas pueden pasar. Sin embargo, aquí hay otro escalón porque te puedes apegar. Así intentas ver con demasiada. Oye, wow, gracias a lo que yo le dije, mira lo que está pasando. Ese es un problema. Y estás diluyendo esa cuenta espiritual que tienes porque estás, es como si fueses al cajero y sacas dinero para gastártelo en lo que tú quieras. Tú aquí te estás gastando tu crédito espiritual en gratificación y en orgullo. De decir, mira, le dije Dios te bendiga y al no sé cuánto tiempo le pasó no sé qué. Bueno, gracias a mí. Fui yo un instrumento y fui yo no sé qué cosa. Es normal querer ser un instrumento. A mí me encantaría que la divinidad me usase de instrumento para dar algunas palabras de inspiración. Pero querer saber y querer la certeza de que fueron tus palabras las que crearon un impacto es similar a lo que hizo Gandhari. Tener, tomar ese crédito para ti mismo. Decir sí, gracias a mí, gracias a mí. Cuando simplemente fuiste un recipiente para la divinidad. No es gracias a ti. El poder, por ejemplo, de la oración que está comprobado a nivel científico como la oración sirve y funciona. Pero es tan difícil o es tan fácil decir es que no creo que sirva porque seguramente no vas a ver los resultados de una forma tangible de cómo tu oración transformó a A, B o C. y esa persona tampoco nunca te lo va a decir. Oye, gracias que oraste por mí. Es de los trabajos más desinteresados orar por otras personas porque no vas a ver el fruto directamente y al mismo tiempo la persona que experimente los beneficios no te va a dar nunca el crédito. Pero precisamente es el objetivo y por eso es una práctica tan desapegada que practicamos tan poco porque no veo cómo vaya a funcionar y no sé cómo comprobar que está funcionando eso. En el inter, simplemente estar orando por otra persona te está purificando a ti de formas que no tenemos idea y se lo haces con concentración, con atención, aún más. Entonces, no hay que ser instrumentos del mar karma. A mí me pasó. A mí me pasó cuando yo para mí estaba pidiendo bendiciones y para... Iba pensando en una situación con un amigo que según yo no estaba tomando buenas decisiones y dije, bueno, al final el karma pues le va a enseñar. Y fue, sentí dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón una zarandeada. Una... Sentí... Así es como yo lo elijo. A ver, podemos decir que fue mi imaginación pero Dios poniéndome en mi sitio porque es como si yo me hubiese hablado y una parte de mí hubiese dicho ¿Quién te crees que eres tú para pedirle karma al otro y para ti bendiciones? ¿Por qué? ¿Qué te hace diferente a ti de otros? ¿Tú crees que los más grandes yoguis aquellos que admiras están pidiendo karma para ti? ¿Crees que tu maestro está pidiendo karma para ti y bendiciones para él? Un maestro ama a todos por igual porque es uno con Dios y Dios ama a todos sus hijos por igual sin importar que le insulten sin importar que no crean en él sin importar que sean yoguis que están en los Himalayas en Samadhi no es parcial con unos y con otros y todos van a ver bendiciones a modo en la medida que sean receptivos van a ver cómo la divinidad les bendice de una o de otra forma si en el hinduismo tenemos el ejemplo de los Asuras de personificaciones de la Dharma y de la maldad que aún así recibían favores de la divinidad después se tenía que encarnar fruto de que utilizaban esos favores para puras cosas que no y crear sufrimiento se tenía que encargar encarnar la divinidad en su forma de Durga Devi o en su forma del mismo Krishna para diluirlo y decir ok ya es suficiente ¿a qué le estás poniendo atención? me encanta este concepto que Patanjali engloba alrededor de Samyama en su mayoría Patanjali lo utiliza para describir los estados más elevados de la práctica espiritual sin embargo Samyama si buscásemos una traducción actual sería te conviertes en aquello en lo que te concentras ¿en qué te estás concentrando? te recomiendo muchísimo irte a ver el video de los mantras porque vamos a hacer un zoom enorme al poder que tiene la vibración como se utiliza y por qué funciona y por qué en otras circunstancias aparentemente no funciona te lo recomiendo mucho ¡Gracias!